Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Con alegría y regocijo en nuestros corazones, glorificamos al Señor, exaltamos la gloria de su nombre, y a la vez te saludamos, y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, en nombre del Señor, en el mío, y también, sobre todo, en el nombre de esta congregación, el Amanecer de la Esperanza. Reiteramos nuestros saludos fraternales, y también nuestra bienvenida. Que Dios te bendiga, eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos, a continuación, estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica que hemos seleccionado por el Espíritu. Ezequiel, capítulo 23, los versículos 35 y 36, dice, Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso, lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, no juzgarás tú a Ola y a Oliva, y les denunciarás sus abominaciones. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Creo que desde el mes de agosto, hace ya siete meses, por dirección del Espíritu Santo, estamos estudiando acerca de la dispersión. Porque estamos viviendo una experiencia semejante a la que vivió Israel varias veces, tanto el Reino del Norte, la Casa de Efraín, como el Reino del Sur, la Casa de Judá o de David. Dios, hemos estudiado por toda la Biblia, como Padre, suele, acostumbra a usar la dispersión como instrumento de disciplina para lograr propósito con su pueblo. Yo sé que, en general, la mayoría de los hijos de Dios en la tierra no están entendiendo lo que está sucediendo. No pretendemos que nosotros lo entendemos todo, pero en su misericordia, el Señor, por ser una casa profética, por darnos la gracia del ministerio profético, creo que desde el año 16 para acá, o 17, comenzó a hablarnos proféticamente de que se aproximaba una crisis que Dios llamó 9-11 para hacer alusión a lo que sucedió aquí en el 2001. Y, bueno, fue algo muy reiterado, muy enfatizado de parte de Dios. Yo mismo, que recibí la revelación, me alarmaba de ver cómo hasta dos veces cada día el Señor me revelaba que venía la crisis. Naturalmente, no entendía la naturaleza del juicio de Dios sobre las naciones, especialmente sobre esta nación. Dios enfatizó que era primeramente sobre esta nación y que luego sobre todas las naciones. Y aunque el virus no comenzó acá, comenzó en China, sin embargo, Estados Unidos es el país más afectado. Y eso no es una casualidad. Eso fue lo que Dios dijo. ¿Por qué Dios ha sido tan severo con los Estados Unidos? Porque Dios tiene un pacto con esta nación. Hace muchos años Dios me reveló que, así como Dios hizo un pacto con Israel, en este caso con Abraham como padre de la nación, también hizo un pacto con los peregrinos que vinieron a esta tierra escapando de la intolerancia religiosa en Europa y buscando un lugar donde adorar a Dios. De acuerdo a su conciencia, llegaron aquí a Primos, Massachusetts en 1620 y formaron colonias aquí, las trece colonias, pero especialmente comunidades cristianas en estos estados aquí del noroeste de Estados Unidos. eran nuestros hermanos y, naturalmente, simultáneamente, los países europeos conquistaban América y aquí en el norte los ingleses colonizaron esta parte del norte y competían en sus guerras europeas contra España, tratando de tomar territorios. y se estableceron aquí en Virginia, que fue la primera colonia de las trece de aquí del este. Así que este barco que vino de Europa, estos hermanos nuestros eran puritanos, eran cristianos que querían vivir la fe y quisieron escapar de la intolerancia religiosa y esta tierra les dio la bienvenida. No es una casualidad que cuando ellos llegaron a Primos, Massachusetts, entonces, un indio, un nativo, les dio la bienvenida y en inglés, en inglés, les dijo, welcome, bienvenidos. Era un indio que, naturalmente, se había relacionado con los ingleses en Virginia, había estado en Inglaterra y justamente estaba ahí en el momento que ellos llegaron. Eso no es una casualidad. Y, naturalmente, los indígenas, los nativos de esa región tuvieron misericordia de ellos y también los recibieron. Ellos sembraron, dieron gracias a Dios. Allí comienza el Día de Acción de Gracias. Y el Señor me dijo que cuando ellos venían en el camino, murieron algunos en la travesía, venían orando y pidiendo la dirección del Señor. Y Dios, que tenía un propósito, que los traía acá para traer el espíritu de los piadosos europeos. Porque Europa fue una tierra que vio la luz de Dios. El Evangelio nació en el Oriente y a través del Imperio Romano pasó a Occidente, a Europa. Europa vivió los grandes avivamientos, hombres lindos, preciosos de Dios, que fueron pilares en la evolución histórica de la Iglesia. Nos han dado tanto y le debemos tanto a esos hombres europeos. Y ese espíritu de piedad vino en ese grupo de hombres y mujeres. Se establecieron acá, hubo colonias muy lindas, especialmente en Pensilvania. Y Dios, desde que llegó, estuvo con ellos. Y Dios hizo un pacto con ellos. De hecho, en la matrícula o tablilla de Massachusetts dice el espíritu de América. Así dice en la tablilla. En cada estado, en la matrícula o tablilla, tiene un eslogan, una frase, algo que representa al estado. En Massachusetts es el espíritu de América. No sé históricamente por qué le pusieron ese nombre, pero yo sé que el espíritu de América, perdónenme, no estuvo en los líderes políticos que comenzaron esta nación y que fueron los que redactaron la Constitución. Sin desmeritarlos, porque esta nación y nosotros les debemos mucho a ellos como políticos. Y ellos también, algunos de ellos tenían raíces cristianas muy profundas, pero el espíritu de América no estaba en ellos, en los que tenían la autoridad civil, sino en ese grupo de hombres y mujeres santos que llegaron acá. Y ese espíritu ha hecho muy especial a la iglesia de los Estados Unidos. Y hago este recuento histórico para que sepan que no estoy diciendo esto por el amor y la gratitud que siento hacia esta nación. Nadie puede negar lo que los padres de esta nación llamaban el destino manifiesto. Ellos pensaban que era el aspecto político. Dios bendijo esta nación. Esta nación por décadas simplemente se limitaba a 13 colonias en el este de los Estados Unidos. Pero luego, unos años después, compraron lo que se llama la Luisiana a Francia, específicamente a Napoleón. y llegaron hasta la mitad de lo que es hoy Estados Unidos. Luego, naturalmente, tuvieron, comenzaron a crecer hacia el oeste, tuvieron la guerra contra México, se adueñaron de, o conquistaron casi todo el oeste y no, y llegaron de mar a mar en poco tiempo. Luego siguieron, compararon las islas de las islas de las islas de las vírgenes a Dinamarca, compararon a los rusos a Alaska. Y es increíble como esta nación creció tanto en tan poco tiempo. Indiscutiblemente hay una bendición de Dios en esta nación. Negarlo es negar la historia. Esta nación no es grande simplemente por los dones, el ingenio de los americanos sin quitar méritos, porque hay méritos naturales, ¿no? Sino que Estados Unidos debe decir gracias a Dios por su don inefable, porque Dios ha amado siempre esta nación. Y estoy diciendo esto por el Espíritu Santo, porque no estaba en mis planes, para decir que no es lo mismo cuando Estados Unidos ofende a Dios que cuando el resto de las naciones ofenden a Dios. Hubo un tiempo cuando Europa ofendía a Dios, a Dios lo lastimaba mucho. ¿Por qué? Porque el Señor dio mucho a los países europeos. Pero hace ya muchos años que Europa, en general estoy hablando, le dio la espalda a Dios. Y hay una actitud rebelde contra Dios que está en el mundo entero. No estamos juzgando a los europeos, pero como Europa fue el centro del cristianismo por siglos, por eso lo estoy diciendo. Luego el evangelio pasó a América. Pasó a América. Y todavía esta nación preserva. Algunos pues llaman a la iglesia una iglesia conservadora. Y a Estados Unidos todavía un país conservador, porque inventan nombres. Pero nosotros sabemos es que todavía la piedad primitiva abunda en esta nación, relativamente abunda en esta nación. La iglesia de Estados Unidos ha sido un instrumento de Dios para evangelizar al mundo. Ellos llegaron a nuestros países y evangelizaron, llevaron la fe evangélica a nuestros países. Así que, así como los ojos de Dios están hacia Israel por su pacto histórico, también los ojos de Dios están hacia los Estados Unidos, porque Dios tiene un propósito con esta nación. Mis amados, hubo un tiempo donde el centro de atracción, el centro de operación, los ojos de Dios estaban al principio en Israel y lo que se conocía como el mundo antiguo. Diríamos Asia Menor, ahí estaba la mayoría de las iglesias, donde llegó el apóstol Pablo en sus tres viajes misioneros. Luego, circunstancias históricas a medida que la iglesia avanzaba y digo circunstancias históricas para no detenerme, el evangelio pasó a Occidente, pasó a Europa, en Europa duró siglos donde se creaba, donde el evangelio se abrió paso increíblemente, inclusive entre los paganos, los bárbaros que fueron esas tribus del norte que invadieron al imperio romano, se convirtieron al Señor. Ostrogodos, Vándalos, Francos, Sajones, todos esos, los unos, érulos, invadieron al imperio romano y es increíble que aceptaron el cristianismo, naturalmente lo aceptaron en su forma occidental, perdón, oriental. eran arrianos, no creían en Jesús como hijo, como Dios, pero por lo menos el evangelio llegó a todos esos países así. Europa llegó a ser, en ese tiempo, los ojos de Dios estuvieron en el oriente, del oriente pasaron a Europa y de Europa los ojos de Dios pasaron acá y ese barco que salió de allá era algo emblemático, era un símbolo nada más de que Dios estaba moviendo su tienda de Europa hacia América. Entonces, imagínense, Dios salió del oriente porque así, así se, así se fue propagando el evangelio, pasó a Europa, de Europa ahora a América, el oriente fue perdiendo la fe, las conquistas árabes o musulmanas se apoderaron de todas esas regiones y siguieron, gobernaron a España por más de 700 años los árabes o musulmanes y hubieran seguido pero Dios tuvo misericordia y los paró porque a medida que pasaban imponían su religión. Dios ha guardado aún políticamente la fe. Pero yo veo así como el evangelio comenzó en el oriente como el sol y se manifestó hacia el occidente así vino el evangelio de oriente del oriente diremos a occidente ahora estoy refiriéndome a Europa y después vino a esta parte de occidente América Dios se valió de la llamada conquista o a la luz llaman descubrimiento unión de dos mundos hay tantas maneras de decir las cosas para no ofender a nadie pero como quiera es lo mismo históricamente todo el mundo inventa palabras para evitar confrontación eufemismos dicen lo mismo con palabras muy finas pero que decir lo mismo llámese como se llame yo veo a Dios el evangelio nació en el oriente como el sol y se manifiesta al occidente pasa por Europa la luz del sol de la revelación Europa tuvo su apogeo tuvo su tiempo de visitación tuvo su tiempo de gracia pero a medida que el secularismo y el humanismo fueron invadiendo a Europa mis amados la incredulidad el ateísmo entonces Dios movió su tienda hacia América y ese barco Mayflower que llevaba a estos hombres y mujeres de Dios no recuerdo cuantos ahora pero creo que eran más de 100 llegaron aquí a a a a y establecieron colonias Y esa iglesia Ha sido El instrumento de Dios Para guardar a esta nación Ese es el espíritu de América Con mucho respeto a cualquiera que pueda Interpretar de otra manera Ese es el espíritu de América Entonces Créanme delante de Dios Que cuando yo me paro acá Yo abro mi boca nada más Yo no sabía jamás que yo iba a hacer Este recuento histórico Mis amados Pero veo que Dios sí tenía propósito Porque eso explica muchas cosas Eso explica mi celo Eso explica por qué desde el año 99 Dios está profetizando Acerca de esta nación Como Los hermanos que han participado En la oración conmigo Que han ido a Massachusetts Que cada cuatro años íbamos a A primos Massachusetts A orar por esta nación Ya saben Cómo Dios ha cumplido Las profecías De una manera Extraordinaria Por eso me ven Con tanto celo Profético Cuando hablo De esta nación Mis amados Si me conocen Y conocen mi espíritu Por muchos años Saben que yo Si hay una cosa Que aborrezco Es la política ¿Saben por qué la aborrezco? Porque yo quiero ser un hombre De verdad Y como soy un hombre de verdad Y sé que en la política No hay verdad No importa Yo digo política Política Yo a los 16 años Salí a protestar Contra el gobierno Me gustaban las 16 años Antes de convertirme Que fue los 16 Y protestaba Contra el gobierno Y me gustaban Los movimientos De izquierda Porque yo era un muchacho Y era el tiempo De la guerra fría De las revoluciones Y cuando yo vi A los compañeros Llamados comunistas Peleando En la escuela superior Los unos con los otros Hasta disparándose Yo decía Si estos son esta gente Que nunca van a llegar Al poder Y ya están peleando Por posiciones Imagínense Ahí como que Dios Me abrió los ojos Me di cuenta Que la política Es un engaño No hay piedad En la política Mis amados Usted puede tener Su simpatía No es pecado Hay que votar No es pecado Es un deber Lo único que Dios dice Que no demos el corazón A ninguna ideología Porque es peligroso Podemos arrastrar Dejarnos arrastrar Entonces Miren las cosas lindas Que yo dije De esta nación Siempre he dicho Cosas lindas Y si no le hacen Los mensajes De acción de gracias Que siempre hablo Hago alusión A la acción de gracias Y como esta nación Todavía esta nación Mis amados Todavía Hay aquí Siete mil Que no han doblado Rodillas Yo creo que los siete mil Están en esta área Estoy hablando Simbólicamente Hay en el mundo entero Los siete mil Estoy diciendo Que en cuanto a Geográficamente En cuanto a las naciones Esta nación Tiene algo muy especial Todavía la gracia De Dios Está aquí Yo no sé De aquí A donde va a pasar Porque yo creo Que no hay otro continente Para descubrir Ya no hay más El mundo termina aquí En América Termina el mundo Amén En el cabo de horno En lo más sur allá Termina Termina el mundo Estoy hablando Históricamente En la evolución histórica Ya no hay más Que descubrir Más América Ya el mundo Está globalizado Ya es lo mismo En toda parte Pero todavía Todavía Dios guarda Esta nación A menos Que Dios Como algunos Profetizan No se va a mudar A América Latina Allá Hay un campo virgen Para el Evangelio Porque se le ha negado La Biblia A los países Católicos Y por eso El mundo evangélico Está creciendo Tanto Pero Estoy diciendo Todo esto Para decir Mis amados Que los ojos De Jehová Están Hacia esta nación Y hacia el propósito De esta nación Y cuando esta nación Ofende a Dios No es lo mismo Que cualquier otra nación Ofenda a Dios Yo sé que esto puede Ser algo interpretativo Amén Yo no soy tan simplista O tan fanático Para creer Que no No da lugar A una idea diferente Pero sí Tengo una convicción Muy profunda Porque He vivido muchos años En esta nación Y he visto a Dios Y conozco la historia De esta nación En el aspecto espiritual Sobre todo Y a medida que esta nación Se está secularizando El peligro sigue Para esta nación Sigue para esta nación Sigue para esta nación Tenemos que orar Por el nuevo presidente De esta nación Y la nueva administración Pero Sin Cerrar los ojos Sin dejar de entender Que el partido Que representa El nuevo presidente Siempre Es el partido Que representa El secularismo El humanismo Es el partido Del aborto Es el partido Que legalizó El matrimonio Entre parejas Del mismo sexo Y hay muchas otras cosas Que son aberrantes Delante de Dios De hecho Si estamos viviendo Un juicio Fue por causa De ellos Muy bien Mi Pasión profética Porque Dios Habló De lo que iba a pasar Y vi que se ha cumplido Con esa actitud Increíble Esta nación Está siendo cuestionada Quiero decir algo Esta nación Después De lo que pasó Nunca Más Será la misma Oigan bien Que se lo digo Nunca Más Será la misma Y si Dios Tiene misericordia Y hay un cambio En esta nación Van a pasar Muchos años Porque ya esta nación Perdió Respeto Respeto Porque Estados Unidos Tiene respeto A las naciones De ser la nación La democracia Más estable La democracia Que no es cuestionable Aquí Nadie cuestionaba Unas elecciones Jamás Pero ya hay cuestionamiento Y desde ahora en adelante Nadie va a querer Unas elecciones Ahora el que pierda Va a hacer lo mismo Que pasó No hicieron fraude Lo mismo que Latinoamérica Que nadie Nadie reconoce nada Ya Este país Perdió La inocencia Perdió La credibilidad Tanto internamente Como en el mundo Y ese es el castigo Que Dios anunció Para esta nación En otras palabras Porque Estados Unidos Promulgó leyes En contra del matrimonio Y en contra De la vida Dios dijo Si tú te crees Le dice a Estados Unidos Como tú te crees Tan perfecta Legalmente En tus leyes Y en tu constitución Te voy a golpear Por ahí mismo Como dijo en el 8 El Dios tuyo Estados Unidos Es Mangmón El Dios dinero Y golpeó la economía Recuerden ustedes Que lo anunciamos Y se cumplió Ahora es Sus leyes Sus leyes Miren lo que me reveló Dios Porque Me tiene los ojos Bien abiertos Apenas Y me abre una luz Dios me dijo Lo siguiente Miren ustedes Esto extraño 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 Se van a asombrar Esto Dios completó El 9-11 Del 2001 El primer avión Golpeó El centro económico Mundial El segundo avión El poder militar El pentágono Y el otro que iba Lo derribaron No se sabe Si iba hacia la Casa Blanca Dios En su misericordia Paró eso Para no avergonzar Más a la nación Ahora Dios dijo No mande un avión Pero violé Lo que se llama Lo que se llama La representación Legal De esta nación El Capitolio Golpeó El Capitolio Dos Los dos poderes Económico Y militar En el 2001 El 9-11 Ahora fue Golpeó El Capitolio Lo violó Dios Que representa Las leyes De esta nación Ustedes creen Que eso es una casualidad Se le ha ocurrido A alguien eso Dios no lo reveló Le guardé algo Para este 9-11 Golpeé Sus leyes Pero no solamente Sus leyes Porque se golpeó El Capitolio Sino porque Hay un cuestionamiento En cuanto a las elecciones En este país Que comenzó En las elecciones anteriores No comenzó ahora Con el asunto De Rusia Que si entonces Rusia está nación Que si hubo una alteración Se peleó Por cuatro años Cuatro años Se peleó Que si Rusia estaba Que si no estaba Que si sí Que si no Y un montón De cosas Irregulares Que acontecieron Y ahora Vienen estas elecciones Un cuestionamiento Muy grande Acerca de esta nación A mí me duele Amados Porque si hay algo Que me Yo me siento seguro Donde hay ley Yo me siento muy mal Donde no hay ley Dios me Me ha enseñado Por años A guiarme siempre Por la ley Yo cuando voy A nuestros países Yo ando nervioso Muy nervioso Porque no se respetan Las leyes Yo duré Trece años Sin ir a mi país Trece años Porque yo Estaba entrando Un día A mi país Después de Años que no iba Y cuando estaba Por aduana Me dejaron que abriera La maleta Yo la abrí Y todo estaba ordenado Y el tipo me dijo ¿Tienes algo ahí? Nuevo No, no hay nada nuevo Están dos semanas O durar aquí Está la ropa Todo es viejo No hay ni siquiera Un pantalón nuevo Hay toda mi ropa El tipo lo miró Y dijo Sí, sí Eso es verdad No hay nada nuevo Pero si tú no me das Diez dólares Yo te voy a revolcar Todo eso Va a tener que organizarlo Eso es como que Me violaron Amados Y como estaba Estaba en el tiempo De un régimen Bien difícil Yo digo Yo me pongo a pelear Con este tipo Es capaz Si me esperas un momento Y tú me llevas Para allá Y después viene Dice que yo Tenía droga Dije está bien Le di el dinero Wow Dijo yo Aquí yo no vuelvo más A menos que Dios No me envíe a predicar Me envió a predicar Después de trece años Me dio el sermón Y fui a predicar No volví más Mi problema No tiene que ver Con Estados Unidos Yo soy así Y cuando va A otros países Voy nervioso Yo les he contado La historia Como me comporté En Venezuela En otros lugares Yo no juego Con eso Yo soy un pecador Amados No me idealice Pero yo aprendí Por muchos años Del reino de Dios Y del reino de Dios Me dice a mí Sométete a la autoridad Sométete al orden Y por eso Ustedes me ven Con ese asunto ¿Cuál es mi pasión Con el problema Este del presidente? Que yo lo vi Que él estaba En una posición de autoridad Y no respetaba La autoridad Y ya Ya yo me metí En problemas Ya el espíritu Me mandó un mensaje Esto está mal Esto está mal Y ese es mi problema Mi problema es Que si estoy predicando De la verdad No puedo hacer otra cosa Y perdónenme Que yo insista Porque si Dios Ha insistido Por siete meses Acerca de la dispersión De la iglesia Y está amonestando Y está amonestando A la iglesia Diciéndole Que la iglesia Ha hecho mal Y porque Dios La ha sacado De su lugar De adoración Que hace que diga De Estados Unidos O acaso Es más importante Estados Unidos O un partido Que el propósito Con la iglesia No Dios No tiene miramiento Cuando se trata De la verdad Dios no es amigo De nadie Dios amaba David Hasta lo último Hasta lo último Lo amaba David Con nadie Se comportó Tan bien Como David Nunca En toda la Biblia Hay tanta misericordia Como Dios La tuvo con David Ni siquiera Con Abraham Pero el día Que él pecó Tomando una mujer Que no era suya Matando a su esposo Dios dijo Ay Davidcito Ay yo te quiero mucho No, no, no No a Natán Le dijo Así por cuanto Por cuanto Por causa tuya Los enemigos Blasemaron mi nombre El mal no se apartará De tu casa Y lo golpeó Y dijo Es cierto No morirás Le mató Al hijo del pecado Y fue muy severo Cuanto sufrió David Cuanto lo avergonzó Dios Como murieron sus hijos Que vergüenza tan grande Dios no es amigo Del pecado amados Y eso es lo que quiero enseñar Por amor a Dios Si tu mamá es prostituta Te va a doler Pero es prostituta Si tu hermano Es un ladrón Me duele Le debo lealtad Pero es un ladrón ¿Me entienden? Sea quien sea Sea quien sea Por eso es Que no se le puede ver Corazón a nada Ni a nadie Para usted poder Después Ponerse de parte De la verdad El día que usted Se compromete En corazón Con quien sea Con quien sea Yo recuerdo Y esto es algo Muy personal Pero ustedes me conocen Desde que comencé Yo decía Con el reino de Dios Yo no tengo Ni mujer Ni hijo Ni nadie Y una vez Mi esposa me dijo ¿Qué quieres decirse? Porque no entendía Lo que yo quería decir No significa Que si yo disciplino A un hermano Porque hizo algo malo Y tú lo haces Yo no voy a decir Es mi esposa No que espere Que esté enferma Que se yo Que por aquí No, 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 no De la misma manera Que traté al hermano Con severidad Te voy a tratar a ti Si te tengo que juzgar Disciplinariamente Y bíblicamente ¿O no es así? Ah porque mi esposa Yo le debo lealtad No, no, no No se trata de eso Mis amados Perdónenme Yo soy un hombre Y puedo fallar Y me puedo inclinar Y puedo simpatizar Yo no estoy diciendo Que yo lo logra No es que lo voy a lograr Estoy diciendo Que mientras el Espíritu Santo Este en mí Y yo enseña la verdad Estoy en un compromiso Con esa verdad Dios sabe que Muchas veces Con lágrimas Le digo Señor Yo no quiero ser Un fariseo Que pone carga Sobre los demás Que yo ni toco Si, si hablo Con severidad Y exhorto Con, con, con Severidad También debo También conmigo También ser severo De hecho Yo a ustedes No le pongo Ni el 10% De la carga Que yo me ponga A mí mismo Si me vieran Delante de Dios No me perdono Soy inflexible Conmigo ¿Sabe por qué? Por la misma razón Soy un Porque Soy un instrumento De la verdad Y es muy fácil Lanzar Lanzar Cargas Sobre los demás Si uno Mostrase Como que esto No es conmigo No mis amados Tenemos que aprender Lo que está sucediendo Algo grande Algo profético Algo trascendental Está ocurriendo Frente a nuestros ojos Desde Cristo Para acá Ha habido Muchas señales Guerras Humores de guerras Terremotos De todo De todo Nos hemos conformado Nos hemos aclimatado A ver las profecías Cumplirse De tal manera Que ya no reaccionamos Pero Dios quiere Que reaccionemos Estamos En una plaga Mundial Dios dijo Que iba A doblegar A los reyes De la tierra Que los iba A turbar Los iba A turbar Cuando yo Terminé El mensaje Profético Del año Pasado Que lo Prediqué En febrero Yo dije Algo al final Y dije Ni las vacunas Van a funcionar Alguien me mandó El texto Y yo En mi misericordia Le dije Bueno Hay que entender Lo que Dios Está diciendo Dios puede decir Cualquier cosa Y después Arrepentirse Cuando digo Arrepentirse Es sentir dolor Y por los ruegos De su pueblo Decir Para ese juicio O no lo hizo Cuando estaba Destruyendo Jerusalén Que David Hizo el sacrificio Y dijo Para ahí Le dijo al ángel Dios puede parar Todo esto amados Pero hay una cosa Que ya se cumplió Y es que Apenas salió La vacuna Ya hay brote Por otros lados Ya hay cepas O mutaciones Y no se sabe Si va a funcionar La vacuna Porque Dios Dijo Que esto Va a ser Como efecto Dominó No lo dijo Hasta el cansancio No se está Cumpliendo eso Que más Tiene Dios Que decir Para que sepamos Que estamos En tiempos Proféticos Saben A mí me preocupa Más El virus De la indiferencia Hacia Dios Y hacia Su propósito Y hacia lo que Está haciendo Me preocupa Más Que el mismo Coronavirus Hay un COVID Que yo no sé Si es 19 O 20 O 21 O 22 Y es el COVID De la indiferencia De la apatía El COVID De no entender A Dios Y eso me preocupa Y yo Ustedes creen Que yo quiero Durar siete meses Predicando El mismo tema No mis amados A mí me gustaría Cambiar de tema Sugieranselo a Dios Sugieranselo a Dios Yo no sé Cuando se van A acabar Estos mensajes Yo lo que sé Que Dios dijo El año pasado 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo De hecho Déjame decirte algo Ustedes saben Que nosotros Teníamos plan De dedicarle Este edificio A Dios En marzo Y Marcos Y el equipo Hemos hecho Un gran esfuerzo Pero dudo Que esté listo Para marzo Ya veo Que no será En marzo Hay mucho Que hacer Aquí antes De marzo Porque no queremos Entregar un edificio A Dios Que no Que no esté Preparado Como es digno De Dios Y ya entendí Que va a ser En agosto Y Marcos Me hizo ver En agosto Fue que entramos Acá Y bueno Uno es el plan Mijo Y otro es el de Dios Dios dijo Ustedes entraron Aquí En agosto En agosto Va a ser Va a ser El aniversario O sea La dedicación Pero fue en el 86 Que comenzó El amanecer De la esperanza Y en el 86 1986 Este edificio Fue dedicado A Dios Pero Yo iba Caminando Hacia marzo Pero no fue Lo que Entendí Cuando Marcos Me hizo alusión A eso Que yo le dije Me parece Que va a ser Agosto Mira Fue que Dedicamos El edificio Sino que Dios me dijo No va a ser Nada Antes de las 70 semanas Yo dos veces He querido Salir con mi esposa A descansar Dos veces Una vez Teníamos Teníamos Los boletos Comprados Y Dios Nos paró Y me dijo Dios No debes Salir Hasta las 70 semanas 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y estas 70 semanas Es en abril Creo que 29 Alguien me dijo ¿Sabe que cuando El presidente De los Estados Unidos Dijo que iba El de ahora Biden Dijo Que Habló De 100 días Tener El tapabocas 100 días Y me dijo Mire pastor Los 100 días Se terminan Creo que el 30 De abril Yo lo que sé Que 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y miren ustedes Cuando Dios Se lo dijo Parecía que este virus Va a durar Tres meses O cuatro Y miren para donde vamos Y no sabemos Hacia donde vamos Perdonen Yo tengo el mensaje Aquí Hay mucho que decir Mucho que decir Pero yo le presto La boca al Señor Le presto la boca A Dios Amén Y no lo estoy Haciendo así Cuando yo tengo Aquí un montón De material Y Dios me dijo Tranquilo Sube y abre la boca Que yo te voy a decir Por donde tu vas O no lo hago siempre Me dice No lo hago siempre Tomo la dirección En ese momento Que yo quiero Pero quiero transmitir La preocupación De Dios Amados El peligro En el cual Nos encontramos El peligro No es la pandemia En sí mismo No quiero ser indiferente No quiero Ser insensible Esta plaga Ha matado A millones de personas Y millones Están siendo afectados Y el mundo Está postrado Y amenazado ¿Cómo voy a decir Que eso no me importa A mí? No, sí me importa Pero me importa más Que ni el mundo Ni la iglesia Están entendiendo Lo que está sucediendo Eso me preocupa Eso me preocupa De hecho Mis amados Perdónenme Perdónenme Yo no Yo no Yo no soy una persona Yo no tengo Ni el tiempo Para Estar en En los medios No estoy En ninguno De los medios Yo uso el teléfono Para mandar mensaje Decir mensaje Mandar mensaje No sé Cuando digo a veces Que yo no he escuchado A nadie No voy a decir Que pato dice Que no hay nadie Si no estoy en contacto ¿Cómo voy a decir Que no hay nadie? Pero no sé Por lo poco Que me llega Y por lo Y por lo que veo En general Aquí Somos locos ¿O qué? Porque somos O los únicos O los pocos Que estamos diciendo A la iglesia Está pasando un problema Está pasando un problema Está pasando un problema La mayoría Están pensando En factores naturales Circunstanciales Algunos están Haciéndole demanda Al gobierno Porque no me Dejan reunirme Y algunos Están diciendo Que es una Que es el diablo El diablo Este es el diablo Están El diablo Y reprendiendo Al diablo Y no saben Que es reprendiendo Al diablo Están reprendiendo A Dios Porque Dios Es soberano Dios tiene Siete meses Con la palabra En la mano Enseñándonos Que esta conducta No es nueva Sino que es La conducta Desde siempre Comenzó en el cielo La dispersión Con Lucifer Y sus ángeles Y es una Es una conducta De Dios Y hoy Después de siete meses Y seguimos estudiando Nos muestra Con la palabra Que es una manera De él disciplinar Y yo me imagino Yo pregunto ¿Cuántos de nosotros Estamos Estamos Alineados con Dios ¿Cuántos de nosotros Estamos Entendiendo Lo que está sucediendo? ¿Cuántos Estamos entendiendo El tiempo De nuestra visitación? ¿Cuántos? Me preocupa Puedo seguir Predicando Y añadiendo Más y más Información Pero a Dios Dios está Exponiendo La información La revelación Bíblica Justamente Para Despertarnos Para conducirnos Para guiarnos Para hacer Que levantemos Nuestras cabezas Para crearnos Conciencia Para que no estemos Como Jacob Jehová estaba En este lugar Y yo no lo sabía Que no estemos Como los griegos Adorando a un Dios Desconocido Que no estemos Viviendo Algo El tiempo De Dios Y no entendemos Que está sucediendo En el tiempo De Dios Oiga bien Palabra de Jehová No hará nada El Señor Jehová Si no revela Sus secretos A sus siervos Los profetas El pueblo Sin profecía Perece Dice la palabra De Dios Se confunde Se distrae Se extravía Se desliza Esto va a terminar Algún día Y no sabemos A lo próximo Pero el pesar Del corazón De Dios Va a saber Quise obrar A favor de mi pueblo Quise hacer una obra Extraña Como lo dije Y no lo pude Lograr Siendo el Dios Todopoderoso No porque No lo puede Lograr Sino porque Necesita Tu corazón Para lograrlo Dios No va A violar A la iglesia Dios El Espíritu Toca y llama Pero no violenta La puerta El que es de Dios La palabra De Dios Oye Estamos hablando De que Dios Atribuye El castigo El exilio La cautividad La dispersión Aquel pueblo Se olvidó De Dios Y Dios Como leímos En el texto De Ezequiel 23-35 Olvidarse Significa Dar la espalda Al Señor De darle La espalda Dios siguió Aclarando Que hay otra Manera De olvidarse Y dar Las espaldas Y es Poniendo a Dios La cerviz El cuello Leímos En Jeremías 2-27 Me volvieron La cerviz Y no el rostro Y hablamos De los dos Caminos El camino Hacia Dios Que es el rostro Que es la adoración Y el camino En pos de Dios Que es El discipulado El seguir a Dios El seguirlo Para obedecer Como el hijo Como el siervo Que sigue A su Señor Y están Las dos direcciones El rostro Y ir en pos de Dios La espalda El rostro Es adoración La espalda Es servicio Dar la cerviz Significa Resistirse A la sujeción Resistirse A Dios Y si Dios Y si Dios Dice Que Como dice Leímos En En Jeremías 2-27 Y también En Jeremías 32-33 Y me volvieron La cerviz Y no El rostro Cuando los enseñaba Desde temprano Y sin cesar No escucharon Para recibir Corrección Yo Yo voy A detenerme En ese texto Y me volvieron La cerviz Y no El rostro Estoy leyendo Jeremías 32-33 Cuando los enseñaba Desde temprano Y sin cesar No escucharon Para recibir Corrección Eso es La resistencia Acuérdense Que La cerviz Significa Donde se lleve El yugo Y llevar el yugo Significa La sujeción Al Señor En sujeción Viene la obediencia Seguir a Dios Oír a Dios Que ir En pos De Dios El que quiere Venir En pos De mí Niegue A sí mismo El que se niega A sí mismo No 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 se resiste A Dios No le No le da La cerviz Dar la espalda Puede significar Muchas cosas Como lo hemos estudiado Indiferencia Apatía Menosprecio Y respeto Muchas cosas Pero Dios sigue añadiendo Y menciona La cerviz Y dice aquí Me volvieron la cerviz Y en el rostro Cuando los enseñaba Desde temprano Y sin cesar Yo quiero decirte Que yo iba a leer Este texto Pero no tanto Me iba a detener En el texto Porque iba a decir Algo más Que está después Pero Al mirar La introducción De Dios Con este Este recuento Histórico Y Esta aplicación Profética A la A la historia De la iglesia Veo Veo que Dios Tiene propósito Porque Dios Dice ahí En la palabra Dice Me volvieron la cerviz Y no el rostro Cuando los enseñaba Desde temprano Y sin cesar Otras palabras Nunca se so la enseñanza Nunca se so la exhortación Dios está diciendo Yo como padre Hice mi trabajo En corregirte En hablarte Insistentemente Los que son padres Saben Lo que significa Criar a un hijo En disciplina Y amonestación Del Señor Saben Lo que es Tratar de conducir A un hijo Que se ama Por el buen camino Saben Lo que implica Evitar Que se extravíen Y que tomen Un camino Vergonzoso Un camino Doloroso Un camino Indigno Sabemos Todos los que somos Padres Lo que eso significa Sabemos la batalla Sabemos la resistencia Y eso ha sido Algo de todas Las generaciones No se trata De este tiempo Aunque este tiempo Haya empeorado Lo mismo Platón Escribió Casi 300 años Antes de Cristo Diciendo La juventud De este tiempo Es rebelde Es hostil No obedece A los padres 300 años Antes de Cristo La juventud Era la misma Dios habla En Deuteronomio Si un hijo Se levanta Y no obedece Al padre Y maldice A su padre Que muera Eso era En todo tiempo Es un asunto De la edad Hay una resistencia De los hijos No entienden A los padres Porque los hijos Se resisten A la disciplina Los hijos Pueden representar Aquí Lo que es darle La servicio A los padres Y dice Dios Yo hablé Desde el principio Y sin cesar Yo no he cesado De amonestar Y ahora se detiene Todo este tiempo De este mensaje Para hablarnos Cuál es su preocupación Que aunque yo estoy Diciendo que es La mía Juro que no es La mía Esa es la preocupación De Dios Y no solamente Estoy preocupado Por ustedes Sino por mí mismo Yo digo Dios mío Yo que anuncié Yo que estoy predicando Yo que creo Que me revelaste Algo por lo menos De lo que está sucediendo Estoy yo dando El grado Estoy yo al nivel Del momento Histórico Profético Y me atrevería A decir que posiblemente Escatológico Porque algo me dice Que este es el umbral De grandes acontecimientos Algo me dice Que Dios Con este Con esta plaga Está comenzando algo Está comenzando el juicio Así como en Apocalipsis Si ustedes se dan cuenta En Apocalipsis Habla de De las siete trompetas Y cuando Y cuando termina Las siete trompetas Las siete trompetas Se abren Se abren los sellos Y así sucesivamente Se van abriendo Cuando terminan Uno de los siete truenos Y los siete Los siete trompetas Y los siete sellos Y sigue abriéndose Un juicio Trae el otro juicio Un juicio Trae el otro juicio No será que ya Tocó Dios La primera trompeta No será que pronto Vendrá la segunda trompeta Y la tercera trompeta Y la cuarta trompeta Y la quinta trompeta ¿Qué significa trompeta? Trompeta no significa Un mensaje No usa la Biblia La trompeta Y el Señor Nos dio un mensaje Aquí hermosísimo Y práctico E ilustrado A través Del pastor Patricio Lo aplicó justamente Y me lo trae El Espíritu Y Dios Nos habló Un mensaje Poderosísimo Que está En un segmento Del libro De que Debiéramos De dar un sonido Cierto Pues cada Cuando suena una trompeta Viene un mensaje En Apocalipsis Las siete trompetas Son siete juicios Siete juicios Amados Una trompeta La otra trompeta Y la otra trompeta En otras palabras Dios dice Si no me oyen La primera vez Trataré la segunda vez Y si no me oyen La segunda La tercera vez La cuarta vez Pero dice aquí Si tú Escúchame Yo tengo una manera Tú tienes una manera De hacerme Hostilidad Y adversidad Y es dándome La servicio Que es La peor manera De 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 dar Las espaldas Es el cuello Es La resistencia A todo lo tuyo Dice Dios Si tú Me das La servicio Aun cuando yo No he cesado De hablar Desde el principio Yo tengo Mi manera De hacerte Reflexionar Porque yo Te amo Porque soy Tu padre Porque soy Tu padre Porque soy Tu padre Y si tú No entiendes Que yo Te amo Y si tú No entiendes Que mis Caminos Es lo mejor Que te conviene Y que es Es mi deber Como padre Conducirte Por el buen Camino No solamente Para evitarte El mal Y las tristes Y trágicas Consecuencias De tu extravío Sino Conducirte Por el sendero De justicia Y de mi propósito Por amor A mi nombre Hay algo Que nos conviene Aún cuando Estamos rebeldes Y es que Dios es bueno Hay algo Que nos favorece Aún cuando Somos Hostiles A Dios Y obstinados Y es que Su misericordia Nunca termina El padre Que ama Al hijo Nunca dejará De hablarle Ni amonestarle Aunque el hijo Se burle Del consejo Aunque el hijo Le haga el gesto Del que da la espalda Ya deja Tus sermones Ya Me tienes Cansado Que es una manera De De darle a servicio Pero Dios Sigue Diciendo Aquí Cuando Los enseñaba Y sin cesar No Escucharon Para recibir Corrección La pregunta Mía es Estamos Nosotros Hoy Escuchando A Dios Que tanto Nos está Hablando Cuántos creen Que Dios Es bueno Y su misericordia Para siempre Da la Aplausa Señor Miren Mis amados Voy a pasar Así Quiero Guiarme Como el Espíritu Me está Me está guiando En este momento Y vamos a Pasar A Isaías 30 Isaías 30 Acuérdense que Aunque Isaías Profetizó Unos 150 Años Antes del Cautiverio Posiblemente Fue El profeta Que más Habló De la Cautividad De tal Manera Que algunos Piensan Que hubo Dos Isaías En vez De uno Porque Llamó A un Asiro Por Por su Nombre Le dijo A Ezequiel Estén Por cierto Que tú Que tú Y todo lo Que hay En tu Casa Será Mudado Y trasladado A Babilonia Y miren Ustedes Aquí Capítulo Capítulo 30 Lo tienen Muy bien Comencemos Con el 15 Dice Porque así Dios Jehová El Señor El Santo De Israel En descanso Y en reposo Seréis Salvos Y en quietud Y confianza Será vuestra Fortaleza Y no Quisisteis Y no Quisisteis Mire Yo leí Este texto Hace poco Con ustedes Pero ahora El Espíritu Santo Me dice No se puede Llamar Reposo A esta Pandemia Que Dios Los tiene Confinados En metras Casas Algunos Fuera De sus Trabajos Y que Dios Insistió Todos estos Meses Que lo está Haciendo Para hacernos Militar En nuestros Caminos Óiganlo bien Porque así Dios Jehová El Señor El Santo Dice En descanso Y en reposo Seréis Salvos Dios Terminó Con el Activismo De la Iglesia Si hay un Lugar Onde hay Mucho Mucho Activismo Es en la Iglesia Amén Llamamos Actividades Pero son Activismo Hay iglesias Que tienen Siete Servicios En la Semana Parece que La gente No tiene Trabajo No tiene Familia No tiene Hijos Le meten Un culto Cada día De la Semana Reunión De jóvenes Reunión De adultos Reunión De damas Reunión De caballeros Reunión De evangelismo Reunión De tal cosa Yo no estoy Criticando Las reuniones Estoy Diciendo Que Hemos Cambiado El espíritu Por el Activismo Mucha Actividad Poco Resultado Porque El resultado No es Estadístico No hay Cantidades Y medidas El resultado Es el Agrado De Dios Y cuando Dios Está Desagradado Lo que Viene Es el Resultado De Dios Cuando Dios Quiere Lograr Algo Lo primero Que hace Es que Nos Nos Ha Reposo Para Para Tu adoración Para Tu adoración Para Tus Reuniones La culpa No la Tiene El gobierno La culpa No la Tiene El virus La culpa La tengo Yo Yo Te estoy Paralizando Te saqué De los lugares De la adoración Porque quiero Darte reposo Para que Tú medites En tus Caminos Porque Dispersión No es Cambiar de un Lugar a otro No es Ir de Jerusalén A Babilonia Cuando se Extravilla Cuando se Separa de Dios Como hemos Estudiado Es dispersión Pero Dios Se le pone En par A nuestra Marcha Y créanme No sé Si me estoy Comunicando Pero yo estoy Viendo muchas Cosas Porque fue Lo que Miren En este Contexto Si ustedes Leen Todo el Capítulo Está hablando De los Pecados De Israel Y de Judá Y por Que Dios Trajo La cautividad O la dispersión El exilio Y entonces Dios aquí Sorpresivamente Dice Porque así De Jehová El Señor El Santo Dizará En descanso Y en reposo Seréis Salvos Y en quietud Y en confianza Será vuestra Fortaleza En otras palabras Si Dios Paró la adoración Es porque No está en la adoración El problema Qué dolor No adorar Hay pastores Hermanos Que están sufriendo Porque no tienen No tienen Esa oportunidad Hay pastores Que dicen Ojalá Que nos permitan Reunirnos Aunque sean 15 o 20 Porque está prohibido Pero la culpa No es del gobierno El gobierno Está Los gobiernos Están tomando Medidas Tratando de Parar la situación Pero la culpa No es del gobierno Casualidad No Soberanía De Dios Propósito De Dios Para Para Imagínese Dios Detrás De nosotros Que le estamos Dando la servicio Y la espalda Párate Párate Oye Párate No siga Por ese camino Párate No te puedo Hablar Hasta que tú No te detengas Necesito Toda tu atención Por eso Te he metido En tu casa Por meses Para que Reflexiones Para que medites En todos tus caminos Examina tu corazón Examina tu corazón Tu relación Conmigo Iglesia Iglesia Si tu corazón Si tu corazón Está mal Tu adoración Está mal Tu servicio Está mal Todo está mal Si tu corazón Está mal Iglesia Dice Dios Tú andas Muy apresurada Hay tanto Activismo En tu ministerio Que ya no hay lugar Para mí Y dice Dios Tú crees Que con activismo Tú me estás sirviendo Cuando el corazón Se aleja de Dios Se ausenta De toda actividad Ministerial Me han escuchado Contar una Historia Que el Señor Me trae a corazón Que la voy a Repetir De cuando Comencé mi ministerio Una hermana Que no salía De un problema La verdad Esa uno Detrás del otro Y venía a mí Llorando Y yo la consolaba Como pastor Y la animaba Y seguía Y volvía de nuevo Y volvía de nuevo Y volvía de nuevo Y un día Desesperada Angustiada Me dice Llorando Pastor No puedo más Dígame Que yo puedo hacer Que yo no haya hecho Y yo Estaba escuchándola Tratando de simpatizar Con ella Pero cuando dijo así Dígame algo Que yo tenga que hacer Que yo no haya hecho Ya Y yo le digo Ay hermana Hermana hay algo Que usted no ha hecho Dice Que pastor Dígame No hacer nada Usted lo ha hecho todo Hay una cosa Que no ha hecho Y es no hacer nada Porque la vida Porque la vida dice Que en reposo Está nuestra fortaleza Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios A Dios se le conoce Quieto A Dios no se le conoce Así Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios Quieto En reposo En reposo Está mi fortaleza Yo que casi no tengo tiempo Para salir Créanme que quiero salir Quiero volar Los restaurantes están cerrados No hay para donde ir Donde quiera hay peligro Dice Dios mío Estas cuatro paredes Estad quietos Dios lo dice Por toda la Biblia Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios Oye el otro Espera En silencio La salvación De Jehová ¿Saben ustedes Lo que significa Para ti Y para mí Estar en silencio? Eso es lo que Dios Silencio No adores más No prediques más No exhortes más Cállate Porque mientras tú hablas Yo no puedo hablar Y para yo hablar Tú tienes que callarte ¿Cómo vas a oír mi voz Si solamente escucho La tuya? Una vez El Señor nos dio Un tiempo de humillación En silencio Eso fue lo más desesperante Duramos no sé qué tiempo Semanas Meses Y todo Era en silencio En silencio En silencio Era difícil Muy difícil Veníamos todos A la congregación Los jubileos En silencio Todo el mundo En silencio Desesperada Yo recuerdo una hermanita Que comenzó En voz alta a orar Y yo levanto la cabeza Y fue un anciano Y le Y lo desafió Y después fue otro Y lo desafió Y yo le Yo decía ¿Por qué le pasa a esta hermana? Estás loca Y voy otra vez Y entonces Ella le decía A todos Es que Dios quiere Que yo ore En voz alta Y cuando yo vi Que no escuché A ninguno de los ancianos Voy yo entonces Dios Señor Esa me sabiduría Y voy yo Una señora ya mayor Ayúdame Señor Porque ella decía Sí Ayúdame Señor Y yo digo Hermana Guarda en silencio No pastor Dios me dio Que orar en voz alta Y yo que extraño Que a todos Nos ha dicho Dios Que oremos Que estemos Quietos Y en silencio Y en silencio Usted le ha dicho Que ore en voz alta Así a mí me dijo Que ore en voz alta Pero hermano Entonces Nos puede decir A todos La misma cosa A usted en voz alta Y a nosotros callados Algo está mal Y le dije Señor Dame sabiduría Y le dijo Usted quiere orar En voz alta Sí, sí, sí Pasó Llamé a uno De los diáconos Ancianos No me acuerdo Dijo Llévate a la hermana Allá al sótano Hermana Ahora allá Aviva Que nosotros Aquí vamos En silencio Esperando la salvación De Jehová Perdónenme Esta hermana Podía Lucir Rebelde Pero era Porque en un lugar Profético Todo es profético O casi todo Es profético Y yo A mí no se me olvidó Ese es el espíritu humano Creemos Como los fariseos Que orando Que fue lo que Jesús Le dijo En el sermón del monte A su pueblo A los piadosos Cuando tú ores Métete en tu aposento Y guarda silencio Y tu padre Que te ve en silencio Te recompensa en público No seas como los hipócritas Que Andan con sus palabreríos No Usted está entendiendo Miren el contexto Miren El tiempo se me va Pero voy a continuar Para que vean el contexto Después voy a regresar Al texto Para que vean Dice 16 Pero miren Miren ustedes Y no quisisteis Aquí En el versículo Que yo leí De la enseñanza Decía En Jeremías 32 33 Y me volvieron La serviz Y no el rostro Cuando los enseñaba Desde temprano Y sin cesar No me escucharon Para recibir corrección Como van a escuchar Si están hablando Y que es lo que hablan Bueno Hacer su voluntad Sus ideas son mejores Sus actitudes Sus consejos Todo es mejor Que lo de Dios Y dice aquí El 15 Porque así Dijo que va el Señor El Santo Y Dios será En descanso Y en reposo Seréis salvos Y en quietud Y en confianza Será vuestra fortaleza No describe esto Nuestro exilio Nuestra cautividad Estoy hablando De la iglesia En el mundo Y dice Y no quisisteis Significa Pusiste la serviz Resistencia Te envié las palabras Desde el principio No me quieres escuchar Te manté Entonces que hago Como no me quieres Dejar obrar Te mandé A reposo No quisiste tampoco Si no que dijisteis No Antes Huiremos En caballos Huiremos En caballos Saben Saben ustedes Porque Dios está diciendo Que estén quietos Y en aquellos tiempos Los aviones Eran los caballos Que yo dije En aquellos tiempos Lo más veloz Era montarse En un caballo Y dice Dios Yo estoy diciendo Reposo No quisiste Si no que dijiste No Antes Huiremos En caballos Hay que salir Hay que adorar Hay que adorar Hay que demandar Al gobierno Hay que reunirse Esto es del diablo Yo reprendo al diablo Esto es una conspiración mundial Esto es de caballo Activismo Activismo Que va a hacer Dios Hermanos Nos enferma Cuantos hermanos Han tenido que morir Entre nosotros Una casualidad Oh Reflexionemos Se va Dios A llevar Ministros Del calibre De los De los De los tres Que se llevó Así por el gusto Por el gusto Por capricho De Dios No mis amados No es capricho De Dios A mi me tiene Agonizando Que tú quieres Yo no entiendo Nada Me someto A tu voluntad Pero no le entiendo Saben cuál es Mi oración Ahora Le digo Dios mío Te llevaste Al pastor Manolo Donde yo Descansaba Cuida mi salud Dame energía Me quitaste La ayuda Pues entonces Dame la fuerza Y por eso Me ven aquí Lucha Dios es bueno Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno Siempre Dios Nos ha bajado De las Calvalgaduras Deja tu caballo Hermano Quítale la silla Al caballo Desencíllalo Amárralo Y déjalo Comer hierro En el patio Por unos meses Porque Jehová No te quiere En movimiento Te quiere En quietud Ay pero Es tan difícil Es como la persona Que va Donde El psiquiatra Porque tiene Está estresado Y el El psiquiatra Le da algunas técnicas De relajamiento Y le dice Acuéstese ahí Respire profundo Trate de tranquilizarse Tranquilícese Y usted No pero tranquilícese Trate de no mover la pierna Ok Mueve la mano No, no, no Hay que amarrársela Acá Dios santo Mi hijo mayor En la escuela Las maestras Los maestros Que no podía Me daba la mano Y yo lo veía Que No podía Dejar de mover Las manos Y yo le dije Acá Dame la mano Vamos a ver Si tú duras un minuto Sin mover Sin mover Las manos Y yo comencé Y le agarré las manos Y se la apreté Con el reloj No duró un minuto Papi Suéltame Suéltame papi Yo no lo estaba apretando Solamente Calmando el movimiento De la mano Y no podía No duró un minuto Relájate Pero que te relaje Suéltate Entonces que me amarro más Cuán difícil es A alguien activo Ponerlo en reposo Y se le pusieran Una cama Arriba de la cama Para que vean Cuántos movimientos Pobre esposa Y los sueños Si el Señor Te enfermó Y te mandó A un hospital O te mandó A un lecho Por favor Interpreta bien Las cosas No es para Hacerte daño Es para Detener tu velocidad Te quiere hablar Imagínate Darle la espalda A Dios Caminando Es fácil Dios se trae Pero en caballo Dice Dios Oye tráeme Caballo blanco Del apocalipsis Detrás de este Tienes que mandar Los siete jinetes Del apocalipsis Detrás de algunos Amados Cuán difícil Es estar quieto Algunos Piensan Que si ellos No evangelizan El mundo No se salva Ay Perdóname Es importante Que tu testifiques De Cristo Pero si Dios Te dice Que te detengas El manda Otros Y si no hay Nadie que vaya Las piedras Hablan Pero a Dios No lo cae a nadie Cuando el quiere hablar Escúchame Escucha Palabra de Dios El hecho De que Dios En su gracia Te ha dado una parte En su obra Y en su propósito No significa Que tu obra Es importante O es imprescindible Significa Que es tan bueno Que te quiere dar parte Con el Para honrarte Para que tu participes De su plan Y de su propósito No es porque El te necesita Sino porque Tu necesitas Que el te dé parte Con el ¿Dónde está en mi? Tú me entiendes Me comunico bien Cuando Dios Te manda adorar No es porque Tu adoración Él no tiene A nadie que cante Como tú No tiene millones De ángeles Que le adoran Simplemente Te salvo Para la alabanza De su gloria El honor Es tuyo El honor Es tuyo De adorarle No es el honor De él Ser adorado Por ti Sino tú Adorarlo a él Y si tú Le adoras Con el verdadero Espíritu Entonces Él es agradado Con tu adoración Si tu adoración Tiene el mismo Espíritu de él Entonces Estás en armonía Con su corazón Pero yo creo Que aquí está El problema De La cautividad Te lo voy a leer Otra vez Ahí está el mensaje Porque así Dios Jehová El Señor El Santo De Israel En descanso Y en reposo Será salvo En quietud Y en confianza Será vuestra fortaleza Y no quisisteis Sino Que dijisteis No Antes huiremos En caballos Por tanto Vosotros huiréis Sobre corceles Veloces Unos tipos De caballos Cabalgaremos Por tanto Serán veloces Vuestros perseguidores En otras palabras Si tú Corres con velocidad Yo te voy a mandar Perseguidores detrás Que van a correr Más que tus caballos Pero yo te detengo Porque te detengo No ves que te quiero Decir algo Y enseñarte algo Que sin cesar He tratado De hablártelo Y no me dejas ¿Por qué quieres Corregir tu Corregir tu adoración Cuando es tu corazón Y que está enfermo ¿Por qué tú quieres Corregir tu Tu servicio Si el problema No es el servicio Es tu corazón Que está mal Iglesia Te dice el Señor Cuando Dios Se agrada Con un hombre Aún a los enemigos Lo tienen en paz Con ese hombre Cuando Dios Cuando tú Agras a Dios Haz lo que quieras Todo lo que sea Agradarle Él lo recibe Dice aquí Un millar Huirá A la amenaza De uno Y a la amenaza De cinco Huiréis vosotros Todos Hasta que Quedéis Como Como mástil En la cumbre De un monte Y como bandera Sobre una colina ¿Cómo está una bandera? ¿Cómo está una bandera? En una colina ¿Se está moviendo Como un caballo? No Quizá está Pero en el mismo sitio Mira Es mejor que te muevas En el mismo sitio Y no que tú Estás corriendo Escuchen Por tanto Jehová Esperará Para tener Piedad De vosotros Que va a hacer Dios Esperar Que va a esperar Dios Que tú te canses Y tu caballo También Y cuando estén así Dice Dios Allá voy yo Yo quiero decirte Que yo no estudié eso Yo Mi mensaje Estaba más abajo Pero el Espíritu Me está guiando Ay que si Me está guiando Miren Que dejé el orden Y me fui aquí atrás Sin saber para donde iba Pero Dios Si lo sabía Está diagnosticando Nuestro problema El 18 Por tanto Jehová Esperará Hasta tener piedad De vosotros Que lindo Hasta Esperará Hasta tener misericordia De ti Óyelo bien Él esperará Que tú te canses Para alcanzarte Y tener misericordia De ti Hay que cantar Bueno es Dios Siempre es Ciel Guau Que tremendo ¿Cuántos saben Que Jehová Sabe esperar? Por tanto Jehová esperará Para tener piedad De vosotros Por tanto Será exaltado Teniendo de vosotros Misericordia Porque Jehová Es Dios justo Bienaventurados Todos los que confían En Él ¿Por qué Todos los que confían En Él? Porque el 15 Dice Que en reposo Y en quietud Está vuestra fortaleza Pero en confianza Está vuestra fortaleza También El que corre Es porque tiene Más confianza En lo que va a hacer En lo que va a hacer Cuando llegue Que dejase alcanzar Por Dios Wow Que pensamiento Dios está hablando A su pueblo Aleluya Cuando usted confía Usted se para Porque usted dice Lo importante No es tener Resultado En la adoración Ni resultado En el servicio Ni resultado En la relación Con los hermanos Ni resultado En la mayordomía Es estar quieto Para que Dios Me enseñe Con la palabra Que persiste En corrección Y me pueda hablar Para lograr Propósito conmigo Aquí dice Que Él Esperará Y ojalá Que cuando nos alcance Ya hayamos Recuperado Nuestra confianza En Él Porque el que corre Porque no confía En Él El que se para Es porque confía En Él Párate hermano Parémonos ¿Sabe lo que yo aprendí De Dios? Que cuando Él Nos llama A detenernos Y andamos Velozmente En nuestros corceles O caballos Veloces Entonces como no Nos queremos parar Él espera Hasta que nos Cansemos Y Él Y Él mismo Se encarga De pararnos Con el Cansancio Y dice El 19 Ciertamente El pueblo Morará En Sion En Jerusalén Nunca más Llorarás El que tiene Misericordia Se apiadará De ti Al oír La voz De tu clamor Te responderá Me puedo detener En cada uno De esos pensamientos Pero yo voy a llegar La próxima semana Versículo 21 Bien que os hará El Señor Pan de congoja Y agua de angustia En otras palabras Dios usa La angustia El pan de angustia Cada vez que hay Restauración Hay disciplina Hay lloro Hay gemir Ya lo van a ver En los próximos estudios Dice aquí Bien que os hará El Señor Pan de congoja Y agua de angustia Eso es lo que Estamos viviendo Eso es lo que Dios nos ha dado Todo este año A la iglesia En el mundo ¿Qué cosa? Pan de congoja Y agua de angustia Alguien me mandó Un texto Hablándome Del tiempo difícil Que vivimos Y yo le contesté Pero es un tiempo Profético Y dije Hay dos cosas Que Dios quiere lograr Atención aquí Esta es mi conclusión Hay dos cosas Que Dios quiere lograr Con esta aflicción Primeramente Lo primero es Que este sufrimiento Este dolor Revelará Y ha revelado Los pensamientos De muchos corazones Si hay un tiempo Que se ha revelado Lo que hay en nosotros Y es en este tiempo Dios Dios Está mandando La angustia Nos está dando A comer Pan de angustia Y agua De aflicción Como lo hace siempre Cuando su pueblo No quiere Escucharlo Ni se detiene Ni se reposa Para que Dios Le alcance Le ministre Con su palabra Su corazón Y él es paciente Él está Revelando Los pensamientos De muchos corazones Con la aflicción Y segundo Y segundo Lo último A través del dolor Y el sufrimiento Está produciendo Necesidad En los corazones Oigan bien Necesidad En los corazones Porque si no Lo necesitamos Jamás Nos volveremos A él Y para Volvernos A él Tiene que Afligirnos Para que a través De la aflicción Podamos Necesitar A Dios Entonces Viene El arrepentimiento La conversión El tener Misericordia Y miren Voy a terminar Ahí Porque voy a Seguir La semana Que viene Con este Versículo Bien que os Hará el Señor Pan de angustia Y agua Digo pan de congoja Y agua de angustia Con todo Tus maestros Nunca más Te serán quitados Comparen este Versículo Con el 32 33 De Jeremías Que dice Y no me volvieron La serviz Si no es rostro Cuando los enseñaba Desde temprano Sin cesar No escucharon Para recibir Corrección Y dice Dios A los que están Corriendo Mira Yo no he cesado Ni voy a cesar Te voy a someter A pan de congoja Y agua de angustia Pero tus maestros Nunca serán Quitados Si no Que tus ojos Verán a tus maestros En otras palabras Escucha Mi iglesia Dios Dios Como padre Va a seguir Enviando Sus profetas Va a seguir Habiendo Teniendo misericordia Porque cuando Dios Mira Dios se está Mandando a callar Es mejor Que nos callemos Que el se calle Yo prefiero Que nos callemos Pero que el no se calle Yo prefiero Detenerme Pero que el no se detenga Yo prefiero Estar en reposo Pero que el Señor Nunca repose Porque Jesús dijo El Padre y yo Hasta ahora oramos El nunca reposa Y el no puede reposar El día que repose Todo se acaba Gloria a Dios Que Dios nos reposa Entonces Tenemos Dos opciones O nos callamos Nosotros O se calla Dios Dos opciones O nos detenemos Y reposamos O Dios va a reposar Y se va a echar A un lado Pero el dice aquí Yo De día y de noche Siempre No quite mi palabra Sin cesar Y tú no me escuchaste Te dije que Que te detengas Y no te detuviste Te dije que guardara Que guardara silencio Y no lo hiciste Y andas en tus caballos Está hablando a todos Andan en sus caballos Pero yo voy detrás Soy paciente Hasta que tú te canses Pero yo lo que te voy a decir Voy a usar El agua El pan de congoja Y el agua de angustia Tus maestros No serán quitados Esa es una buena noticia Saben cuando Dios se calla En tiempo de Samuel Y la palabra de Jehová Escaseaba en aquellos días Y no había visión Con frecuencia Ay cuando Dios se calla Pero gloria a Dios Que está hablando todavía Amén La Biblia dice Que la exhortación Le es molesta Al que deje el camino Espero que tú no te molestes Te molesta cuando nos pasamos Diez minutos O está diciendo Señor habla Que tu siervo oye Dale aplauso Aleluya Dios dijo Lo que quiso Ni yo sabía Lo que iba a decir No estaban Estos pensamientos En mis pensamientos Pero estaban En el corazón de Dios Porque nos ama Buena noticia Él es paciente Buena noticia Nos va a alcanzar Buena noticia Va a seguir hablando Pero estoy esperando Que tú te calles Va a seguir obrando Pero está esperando Que aguardemos reposo Oremos Padre gracias Muchas gracias Por tu bendita palabra Estoy maravillado Maravillado Porque estos textos No estaban en mi mente Mucho menos Con esta explicación Dios mío Es demasiado Para mí No lo entiendo Tengo Tú estás añadiendo Más convicción A mí De que tú nos amas De que tú Quieres hablarnos De que tú Nos has hablado De que tú Prometiste No cesar de hablar Dios mío Yo me quiero callar Pero delante de ti Como mensajero Te digo No prives A tu pueblo De tu palabra Dios mío Yo quiero aprender A reposar Yo necesito Aprender a callar Señor Hoy Yo amarro Mi caballo No voy a andar Corriendo Yo me detengo Y este pueblo Decide También Detenerse Para dejarse Alcanzar Por ti Para que tú Tengas misericordia Señor Gracias Por ser tan bueno Como tú dijiste Ahí Que tú tendrás Misericordia Siempre tú La has tenido Dios mío Dios mío Levanta tus manos En señal En señal De adoración Pero también De pedir misericordia Misericordia Señor Misericordia Para mí Misericordia Para tu pueblo En el mundo entero Misericordia Para tus ministros Misericordia Para Israel Misericordia Para los reyes De la tierra Misericordia Señor Misericordia Misericordia Para los perdidos Por favor Haz que entendamos Este tiempo No intelectualmente Si no Señor En el espíritu Habla Que tus siervos Oye Alcánzanos Que estamos En reposo Sométenos A aflicción Si al final Si al final Tú nos restauras Bendícenos Dios Yo bendigo A tu pueblo En tu nombre En tu palabra Y en tu pacto Sigue hablándonos Que el bien Y la misericordia Nos alcancen Siempre Mi hermano Mi hermana Te bendigo La gracia Del Señor Abunda En ti Que esta palabra Haya penetrado En lo profundo De tu ser Dios es bueno Y esa bondad Nunca faltará Porque el no cambia A esa la gloria Por los siglos De los siglos Aleluya Amén Amén Y Amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita Nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos O visita Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos Gracias por ver el video